Mi nombre es Jorge Fabián Pita, estoy en un proceso de inclusión por medio del programa Basura Cero. Hago parte de una cooperativa, una cooperativa de recuperadores ambientales que están llamando, somos recicladores. Y pues aunque cada uno tiene una historia, pues yo estoy en representación de este grupo en particular. Claro, nosotros tenemos un origen, pues que compartimos ese origen con el resto de mis compañeros. Nosotros somos de origen campesino, ellos vienen de otra región, yo vengo de una región. Y pues es aquí en ese punto donde yo quiero compartir a este medio de información. Ellos vienen en un proceso de desplazamiento, yo vengo en otro proceso. Entonces, compartimos el origen y hemos encontrado en el reciclaje un medio de sustento. Pues yo vengo reciclando en la localidad de Tonsaquillo y en varias otras localidades, mártires. Desde que tuve que cambiar mi estilo de vida porque yo estaba estudiando una carrera y no pude continuarla. Y pues de alguna manera, primero encontré en la calle un sustento, pues con solo la alimentación. Pero luego la misma población recicladora es muy permisiva. O sea, ellos si uno se acerca, ellos no se cierran. Ellos le brindan a uno apoyo, uno recibe información fácilmente. Uno si quiere aprender, uno aprende. Y así aprendí y duré pues varios años en el reciclaje al mismo tiempo que en el consumo de bazuco. Hoy en día, pues ya he dejado el consumo y estoy iniciando este proceso de aprovechamiento. Tengo la intención de conformar un proceso de aprovechamiento máximo con estas familias campesinas desplazadas que son parte de la cooperativa, que son aprovechadores, para hacer aprovechamiento de residuos orgánicos. ¿Qué sé de las TIC? Pues yo realmente no he sido muy fanático al internet ni nada de eso. Pero pues he visto una gran oportunidad para relacionarnos, para acercarnos a la comunidad. Porque pues nosotros nunca hemos sido tampoco muy del afecto de la comunidad. Nosotros somos desde la calle. Aunque de pronto hay quienes tengan un chud, hay quienes tengan una zorra. O sea, hay quienes de pronto tengan una forma de ser que acerca más a la gente. Ahí la mayoría no. Y para la gente de alguna manera está la imagen de que pues uno es el que vive de sus basuras. Entonces eso es complicado uno. Y yo sé que por ahí hay una dificultad de todo este proceso de capacitación y sensibilización que llaman. Entonces las TIC nos proporcionan ese medio de acercarnos. Bienvenidos a la página. Bienvenidos a la causa de la transformación y el aprovechamiento.